Estamos con Tanza Varela, que se despide de Xuli, se despide de la farándula, de la mataola, de la vorágine que esto trae consigo. Hoy me despido de varias cosas en realidad, lo que más me da pena es caminar por mis calles, porque a mí Chile me encanta, mi país me encanta. Yo nací en el sur de Chile, te lo juro. Temuco, aprovecho a mandarle un saludo a Temuco, ya que los dos se nos vaya. Nací en el sur de Chile, siempre fui, todos los fines de semana a Pucón, entonces también mis amigas, dejarlas acá, mi familia, ha sido todo entre nostálgico, pero a la vez estoy muy contenta. ¿Y qué te dio Tanza Varela de agarrar monos y petacas e irte para México? Cacha que a mí me pasa algo que en la vida yo siempre cuando me propongo algo se me cumple, no sé por qué mis metas las voy cumpliendo. Y yo desde muy chica alguna vez dije, o varias veces dije, yo el día de mañana me gustaría poder experimentar, vivir en otros países, ver el tema de las culturas en otros países, etc. Y justo se me dio, y México, México que es un país maravilloso, lamentablemente muy peligroso, pero tiene una cultura enorme. ¿La zona en la que das tú es peligrosa en particular? Sí, de hecho, yo me voy a Torreón y Torreón es una de las ciudades más peligrosas del mundo, o sea... ¡Órale! ¡Órale güey! ¡Órale güey! Sí, es terrible, pero obviamente hay veces que me trato de quedar dormida en la noche, sobre todo estos días, y es como... ¡Ay, qué grigio! Me estoy yendo a Torreón más encima, ni siquiera al DF, Torreón, donde estamos, limita con Estados Unidos, está la frontera, por ahí pasa todo lo que es, la gente se fuma y se jala, entonces como... Es como el narcotráfico, ahí una cosa tremenda, te raptan de la nada, entonces como que a veces antes de dormirme me da vuelta todas estas cosas y digo, no me voy a poder dar una vuelta en bici tranquila, como lo hago aquí. Sí, entonces esas cosas son las que me van preocupando un poco, pero en el fondo es lo que yo elegí también... Y pues bueno, el rapto primero que ya es el de tu ponolo, ¿no? El de tu novio que te lleva para allá, ¿no? Sí, o sea, por ese lado también voy a estar con una familia que... voy a estar con una familia que sabe manejarse allá, sabe por dónde hay que estar, sabe los lugares donde hay que ir, más o menos, entonces... ¿Y el polo dónde lo conociste? ¿Es mexicano? Él es mexicano, mexicano es... ¡Órale! Él es un macho mexicano. ¿Y por dónde lo conociste? ¿Lo conociste acá en Chile o tuviste que viajar allá? No, hace casi ya un año ya, o sea, no, nueve meses nos conocimos en... es súper... he dirigido a la historia porque nos conocimos en un mall. Yo estaba comprando unas cosas con una amiga y de repente se me cruza esta persona y nos quedamos mirando, cruzamos dos palabras y a mí algo me pasó y fue de un día para otro y nunca más lo dejé de ver y tenemos la misma edad en el fondo, o sea, yo tengo 22, él tiene 23. Y es una persona que yo he cuidado mucho todo este tiempo, o sea... Espera, Ranza, antes que me llame la atención porque... A ver, ¿qué? O sea, vais caminando en el mall así, cacha, qué linda, el paletó, ¿podemos recrear la situación? Estamos en el mall, pasillo, ¿ya? Entonces, música de mall. Estoy un poco mal de la pena, eso me cuesta caminar. Sí, está incoginada. Sí, sí, porque me corté dos ligamentos y yo estaba... ¿Ya? A ver, ¿cómo me pongo? Estaba viendo unas pulseras, qué sé yo, bla, 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 y de repente, bueno, para qué contar más detalles, pero en el fondo como que... Y yo soy el mexican. Y él iba pasando y... ¿Cómo se llama para decirle el nombre? No, no, no. Ah, ya, mexican entonces. Sí. Ya, yo soy el mexican, de repente voy vuelta así, voy caminando... No voy a contar detalles porque hay más detalles, pero sí quedamos así y fue como... ¿Y eso no es eso? Y espera, ¿y te habló él o tú le hablaste? Y fue como que... No, los dos cruzamos un par de palabras y fue como que algo me pasó y dije, no, esta es la mía y dije, no. ¿Pero qué palabras cruzaron? Así como, nunca había visto una güera como tú o fue así como una güerita como tú o fue así como, oye, ¿dónde está el baño? Ya ni me acuerdo, pero por ahí, anda, yo le pregunté a dónde era, etcétera, me dijo que estaba hace dos meses en Chile, que estaba estudiando intercambio, etcétera. ¿Me puedo sentar que estoy con la rodilla? Sí, porque ya que estáis cogiendo. Oye, ¿y por qué este sí? Pero en el fondo, claro, quedamos así como, yo que yo, por lo menos yo quedé así, como que la mariposita me subían y fue como, este va a ser mi macho mexicano. ¡Eso! ¡Órale! Esta es la mía, dije yo, y sí y... ¿Y por qué este sí y otro no? No, o sea, yo me doy cuenta que esta persona yo elegí respetarla, elegí cuidarla, elegí amarla, nunca lo expuse en nada. Hubieron momentos que yo tenía que elegir entre dos cosas, sobre todo el tema de la exposición mediática que yo tenía en ese momento, aunque ya estaba dejando de tener porque el único problema que estaba teniendo en ese momento era el tema de la Raquel Calderón, pero yo ya estaba más o menos alejada de todo el... Le dando la esponja en el sentido de Frandulero. Claro, pero me empecé a dar cuenta que había encontrado el amor de verdad, que lo quería respetar, que lo quería cuidar, que nunca le fui infiel tampoco, que pasó a ser una persona muy importante en mí. Fue como que conocí el amor de verdad, o sea, una relación súper respetuosa, súper sana, y me pilló justo en una época donde yo estaba como encontrándome conmigo misma, dándome cuenta de lo que yo quería y esto... Oye, pero quiero detenerme en el tema de la fidelidad. ¿Conociste la fidelidad y el amor verdadero con él? Sí. Antes yo creo que era una niñita que era media irrespetuosa con mis relaciones, como lo eran conmigo también. No me tomaba muy en serio mis relaciones. Muchas veces se expusieron mis relaciones y a mí eso me daba lo mismo. Teniendo relaciones llegaba y me mandaba a cambiar a Perú o a Argentina. Entonces me di cuenta que ahí fui muy mala mujer con estas personas. O sea, estando con Alberto, o sea, con... ¡Órale, órale, órale! ¡Tenemos titular! ¡Catrón, que me quiero matar! Cuidado con la pierna, pues andás cojinoa y andás saltando como las cabras locas. Ya, no te pasa, no te pasa nada. Mira, quedaste más cojinoa que antes. Es que nunca, te juro que nunca. Te juro que era una promesa. Es que te sentiste como en tu casa, porque empezaste a dispararnos. No, no sé qué es encima de mi rodilla. Más si te tiráis para el piso con la rodilla, mamá. Ya, bueno, ¿y qué estabas, dices? Estabas hablando de Alberto. ¡Cállate! El mexicano. Ya, pues, ¿qué te estaba contando? Encima tengo un dolor de piernas y me corté dos ligamentos, señora en su casa, le juro. Señora en su casa, qué lindo eso, me gusta. Oye, a propósito, señora en su casa, nosotros tenemos una sección que se llama Lo dije y qué. Comillas, textuales, declaraciones de Tanza Varela, que está resentida de sus ligamentos. Lo juro que sí, ya me fui. Pero espera, ¿y cómo te cortaste los ligamentos? Este cabrón también, que pasó por encima mí andando en el snowboard y yo iba bajando en el esquí y me dejó clavada ahí en la nieve. Ah, ¿maltrato? Maltrato. Uf, es que me mató. ¿Pasó por arriba tuyo con la tabla de snowboard? Sí. Sí, pero ahí tuvimos un accidente, pero ya se está mejorando, se supone. ¿Y a él no le pasó nada? No. No, pues sí, él pasó por encima mí y yo quedé ahí incrustada en la nieve. ¡Se cayó de chula! ¡Sí! ¡Se cayó de chula! ¡México! México, atención. Oye, hay harta gente que nos ve en México. Ojo, no nos miren por picojote, como dicen. Hay mucha gente que nos ve en México. Estamos llegando en vivo y en directo al mundo. Alberto, desde acá... ¡No les digas así! Pero si ya se me salió. Tenemos una foto nocturna del lugar donde se va a ir a vivir Tanza Varela, que se llama... Torreón. Torreón. Por favor, veámoslo. ¡Gawe! Oye, pero es grandote, güey. Sí, México es muy grande, cabrón. Me imaginaba un pueblito más pequeñito, ¿no? Yo también, cuando él me dijo, oye, bueno, es que yo ya conocí Torreón, conocí a la familia y todo el tema. Entonces, cuando él me contó... ¿Es parecida a qué ciudad aquí, más bueno? No. ¿A nada? No. Es que, o sea, aquí en Chile somos cuantos, 15 millones de personas y en Santiago es la mitad. O sea, ahí son 1200 habitantes en Torreón. O sea, yo me estoy yendo a una ciudad igual grande. O sea, cuando él me dijo, no, es una ciudad, pero yo pensé que era una cosa tipo Concepción, pocas personas, qué sé yo, o Temuco. Y cuando llego me doy cuenta que ahí están los carteles... Ahí está, bienvenidos a Torreón. La perla de la laguna, güey. Bueno, pero para cerrar el tema con él, en el fondo, encontró una súper buena persona al lado y eso me tiene muy contenta. Bien, felicidades por Alberto. ¡Pero cállate! ¡Qué logro, qué logro! Pasemos a lo dije, ¿qué? Las comillas. Esto lo dijo Tanza Varela y lo analizamos. Dijo esto, prefiero tomarme un desayuno en el cerro con mi pololo, con Alberto, en vez de estar haciendo una fila con una manga de tonto ahí votando por alguien que no existe. Esto lo dijiste a ADN Radio el 14 de mayo del año recién pasado. Tengo una cara de dolor que no me la puedo, te juro. No, no, no. Es que te tiraste al suelo como si nada pasara. Pero es que todo pasando, pues se me salió algo que no se me debía haber salido. Traigan hielito para que puedan ponerle la... No, no, está bien, sí, ya se me va a ir pasando. Ya. Oye, ¿en qué contexto dijiste esto? En el contexto que tengo una opinión con respecto a la política que me vale madre. Ah, no, mentira. Me vale madre. Siento que, a lo mejor soy súper dura con mis comentarios, pero siento que la política es un negocio redondo que involucra a muchísimas personas, que las personas mismas son el negocio. Y yo siempre, o sea, nunca he querido ser parte de esto. Nunca me he sentido parte de la política. ¿No dijiste que la política era como la farándula con plata? Exacto. Siempre dije que la política era un... era un tongo farandulero, era la farándula con más plata en el fondo. Exactamente. ¿Pero nunca has votado, por ejemplo? Nunca. Ya. Nunca, porque siento que el tema de los presidentes, en este caso el presidente Piñera, el actual presidente de Chile, que lo encuentro un tipo súper inteligente, porque para ser presidente y ganarse al público y al pueblo hay que ser inteligente y para llevar un negocio tan grande como esto, mover un país, hay que serlo. Un egocéntrico también. Pero una persona ambiciosa y que el máximo poder de un magnate, el máximo negocio, yo encuentro que es este. ¿Me entiendes? O sea, después de haber sido dueño de todas las compañías, de haber tenido las empresas con más plata, haber sido dueño de canales, por ahí, qué sé yo, llega él como presidente de Chile a mover a cada uno de estas personas, que estas personas creen en lo que dicen. Pero a pesar de que encuentras aquí un tongo en la política, ¿te sienten más identificada con la izquierda o con la derecha? Es que yo vengo de una familia que es de una derecha, la verdad lo digo, pero no me molesta Bachelet, de hecho, no me interesa la política, pero Bachelet, como que le encuentro algo que me gusta, esa manera que tiene de ser tan apegada a la familia chilena en el fondo. Pero pregunto por este Twitter que pusiste. Sí, 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 pero... Mira, vea, por lo... ¿Qué es Twitter? Tenemos otro, lo dije, ¿y qué? Y este es un Twitter que dice, le pido a las tan samaniáticas que no participen de las tomas de colegio, estudien como niñas normales, no hagan el ridículo, besos, las amo. Sí, a ver, creo que cuando uno quiere, uno hace posible las cosas, lo digo por una experiencia, por la experiencia propia que yo llevo en mi vida, por más que la gente diga, ay, pero si esta niñita solamente trabaja en televisión y mueve el poto y nada más. No, o sea, también soy persona, me doy cuenta, gracias a Dios mi familia me ha dado buena educación, pero también tengo esa cosa que solamente me nace a mí, que es el tema de que cuando uno quiere lograr algo, lo puede lograr, siempre es así. Por más que uno venga de la población, no sé, de cualquier población, y uno crea que no tiene las posibilidades, porque viene esta población y hay muchos sacrificios por medio... Oye, está bien, creo que en la vida hay que sacrificarse y los objetivos se cumplen, aunque tú hayas nacido en la población o hayas nacido en Bitacura, o sea... O sea, no estás de acuerdo con la lucha de la educación. Es que, oh, es que yo también soy súper lucha ahora, por eso tengo siempre dobles discursos con el tema, me gusta que la gente luche por sus cosas, yo lucho por mis cosas, pero esa revolución que se da de pura gente, que es como una masa de gente en el fondo, que además van dejándola embarrada en las calles, no estoy de acuerdo. Yo, en este grupo, en este mar de gente, diría, ¿sabéis qué? Que sigan ellos marchando, por algo que sabemos que todo es muy difícil, la educación gratis te la pueden dar, pero la calidad de la educación es muy complicada, o sea, los profesores son una cosa impresionante, o sea, las últimas calificaciones que tuvieron fueron pésimas, entonces ahí uno ve y uno elige. Al profesor del Colegio Villa María o de la universidad, una de las mejores universidades, ponte tú, reciben un sueldo mucho más alto que el profesor de una escuela común y corriente, pública en el fondo. Entonces ahí es cuando uno en la vida dice, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Quiero lo mejor o quiero lo peor? Pero es imposible que todos tengamos lo mejor y todos tengamos la misma posibilidad, o sea, uno busca sus posibilidades, uno busca su camino, uno busca y uno elige con quién se quiere educar, ¿me entendí? Vamos analizando lo mismo en base a más tuiteos para ir alimentando todavía más esta conversación. Esto lo dijiste en la cuarta. Para estar en este mundillo en Chile, se refiere a las farándulas, tienes que pelearte con alguien o crear polémica, y eso ya no es lo mío, está lleno de Pamelitas Díaz, y yo no quiero eso para mi vida. Lo dijiste en la cuarta hace poquito, en marzo. Sí, yo creo que fue cuando me estaba dando cuenta de que realmente programas de televisión que en un momento me ofrecieron, o qué sé yo, como el mismo salta, si puedes, te pongo el ejemplo. Digo, oye, yo no quiero estar toda mi vida saltando piquero, o sea, tirándome piquero por no sé cuánta plata, o sea, en realidad, el tema de la televisión aquí es, no sé, lo encuentro una cosa muy chica, siempre lo que tiene más rating es lo que más hace doler a la persona. Y además, Tanza, las cifras que se están manejando son cada vez mayores. ¿Cuánto fue la mayor cantidad de turro de plata que te llegaste a ganar en algún reality? La verdad es que no me acuerdo, yo tampoco nunca he sido muy, o sea, yo siempre he sido conformista con mis pagos y etc. Entonces, ponte tú, antiguamente yo veía a mis compañeros a legar porque no les pagaban 10 millones de pesos, o sea, no les pagaban 20, sino que les pagaban 10. Porque yo en verdad me conformaba con lo que yo llegaba a acuerdo y ya, y no ponía mala cara y ya, pero en el fondo, el tema de las lucas nunca fue algo, así que yo hablar en televisión y ahora te podría decir, o sea... ¿Y qué es la plata que has ganado? ¿Ha ahorrado o eres despilfarra ahora? No, no, he ahorrado, sí he ahorrado, o sea, de hecho ahora estoy pescando mis lucas y me estoy yendo para México para mantenerme un buen tiempo, pero sí, o sea, siempre uno tiene unas bajo la manga. Oye, quizás esta lejanía de la farándula o del país, pero en específico de la farándula, puede pasar por el hecho de que te dé susto quedarte sola, que hay mucha gente que trabaja en la mente de la farándula y finalmente termina soltero. Eso yo lo comenté a alguien, sí, en verdad. Lo que pasa es que yo me estoy, yo ya me olvidé del mundo televisivo en Chile, me encantaría que fuese a lo mejor algo más amplio y se hablaran mucho más temas y hubiesen más tipos de programas, que lamentablemente la gente al parecer no consume, porque a la gente le encanta consumir la pelea de Pati Maldonado con no sé quién, que a mí la verdad hoy en día como que no me llama la atención, pero cuando yo decidí irme a México, mucho tiempo antes, una persona que trabajaba en este canal me estuvo jodiendo, me jodía y me jodía que no fuéramos a trabajar a México. Siempre me lo dijo, ya hace dos veranos que empezó con el tema y ahora que yo conocí a un mexicano y que decidí irme para allá. Por ahí se agendaron reuniones, yo ya tuve una reunión para trabajar en México. ¿Te refieres a Víctor Gutiérrez? Sí, una persona que yo también estimo y quiero mucho. Y me empezaron a agendar reuniones, tuve la primera reunión y la segunda reunión que teníamos ya directamente en México se fue aplazando y ahora resulta que me empiezan a escribir, oye, te estamos esperando, Yolanda quiere verte, quiere tener una reunión contigo, y etcétera. ¿O sea, hay opciones claras de poder trabajar en televisión allá? Exactamente, pero yo no te voy a mentir que a mí hay algo que me mueve en la vida y hacer las cosas con pasión, o sea, yo soy súper sensible y muy pasional, entonces si hay algo que a mí no me provoca pasión, como que lo dejo a la mitad o no quiero hacerlo o no, ya no me motivo de entrar. ¿Cuál es el peor error que has cometido en televisión? ¿Puedo terminar de contarte? Entonces no sé si voy a querer trabajar directamente en televisión allá que lo estoy viendo muy lejano porque hay algo que me motiva mucho más que el tema de la pintura y del arte, que eso es cuando yo lo hago, me... es un extra. ¿Eso lo pintaste tú? Sí, eso es un cuadro mío, son puros cuadros que hago con las manos, la verdad. ¿No pintaste con pincel? Ese no, esos son retratos de Daniel Sánchez, que se le ocurrió hacer una... no sé, según él fui su musa inspiradora. Es un cuadro mío que también está con los dedos. Oye, ¿de qué cosas te arrepientes del paso por la farándula tan, salgo que digas? Me arrepiento... Ay, que la embarré acá, no sé, podría haberlo hecho de otra manera. Muchas cosas, me arrepiento de haber pasado toda mi inmadurez metida en televisión. ¿Por qué se reflejó? No, claramente. O sea, yo tengo 22 años recién cumplido y creo que pasé por una... por una etapa en mi vida donde yo no sabía qué camino tenía que tomar, donde a lo mejor me sentí muy perdida y justo en ese momento fue que yo estuve trabajando en televisión, entonces a veces me comporté mal, a veces fui falta de respeto, a veces hice mucha tontera, cosa que hoy en día yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo tan inmadura y trabajando en algo tan público, digo yo? ¿Será que te encontraste con la fama siendo muy niña? Sí, yo creo que sí. Tenía 17 años cuando empecé a trabajar en tele. Y yo creo que ahora me sentiría con la madurez de trabajar y a lo mejor hacerlo bien, pero no es algo que me apasione tanto y creo que como que quedé con... No con resentimiento, pero con la bala pasada aquí trabajando en tele. ¿Por qué? Porque muchas veces me sentí usada siendo muy niñita. La verdad me pasó eso. Entonces, como que... ¿Y cómo lo... o cómo... Porque imagino que en el momento no te diste cuenta, pero ahora, ¿cómo te das cuenta de que fuiste usada televisivamente? Porque uno no es tonto, o sea, yo digo, o sea, uno también debería haber sido más inteligente al momento de decidir ciertas cosas y ciertos programas, como también hay otras cosas que rescato mucho, que fui muy consciente y que me encantó haber trabajado en televisión acá. Pero también siento que entré muy chica y que a la gente le da lo mismo, solamente le importa a veces lucrar con ciertas personas y finalmente uno siendo cabra chica e inmaduro a la vez, como que no tenéis los ojos tan abiertos y hay otras cosas que... no sé, pero tampoco me arrepiento de todo, porque hay muchas cosas que hice y que me encantó. O sea, escribí para... lo último que hice fue escribir para el The Clinic y fue algo que a mí me encantó y que el día de mañana quiero seguir haciendo, escribiendo, ojalá para el The Clinic, que es un diario que a mí me fascina. Fui opinóloga, hice muchas cosas y muchas cosas me encantaron, pero también otras que dije, ¡ay! ¿Pero por qué? Pero no puedo pasar toda mi vida arrepintiéndome, creo que los errores he aprendido y hoy en día soy lo que soy por todo lo que he pasado nomás. Ahora que estás en una nueva etapa, en el amor también, y haciendo el mismo ejercicio retrospectivo, ¿fuiste muy irresponsable en el amor? Sí, te dije, te dije que sí, que había sido irresponsable, que nunca valoré a nadie, que hacía lo que quería, que nunca quise, no sé si querer de verdad, porque siempre he sido medio apasionada y todo, pero siempre fui muy falta de respeto con las personas con las que alguna vez estuve, pero no quiero nombrar, ni quiero que se muestren fotos, ni mucho menos, pero en el fondo... Es normal que nunca me enamoré de ti. ¡Mino vaya, Filipe! No, pero nunca me tomé en serio. Se ha tratado con la punta del chuteador. Pero es normal, igual creo, porque ahora que tengo 22 años, igual me gusta tener una buena vida con la persona con la que estoy, respetando mutuamente. Oye, ¿sabes que nunca entendí? ¿Qué? Esto de... No, no, a ver, quizá, 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 ¿qué me voy a decir? ¿Tiene que ver con qué? Con... Es que no lo entendí, lo del bora, bora. ¡Ay, que me preguntan lo mismo siempre! Pero no te lo pregunto en el aspecto... A ver, yo voy a contar... Que no cancí nada. A mí me... Mira, yo te lo voy a contar de verdad. ¿Qué pasó? O sea, no entendimos. A mí me ofrecieron este programa, y yo, sentada en la oficina del director, ¿qué vamos a hacer? Fue la pregunta. Ya, esto existe allá, esto es una tribu, hay no sé cuántos hombres, hay no sé cuántas mujeres. Ya, hagamos algo para... armemos una historia buena, sin yo conocer lo que existía allá en el fondo. O sea, sabía los personajes que iban a ver, pero nunca supe más allá. Entonces, a mí no se me ocurrió nada más que inventar la historia del intercambio de la chilena con el peruano, y esa historia, de hecho, como de teleserie mexicana, onda... ¿Es culebrón? Claro, onda... No sé, fue una historia que yo asumo... O sea, ¿nunca te tincó el bora? No, él lo encontraba buena onda. Lo que a mí me molestó, y te lo juro que me molesta hasta el día de hoy, que no entiendo cómo, pudieron haberlo traído a Chile, y después lo dejaron solo, no le pagaron ni siquiera los pasajes de vuelta, o sea, lo utilizaron aquí en Chile, y ni siquiera se hicieron cargo de mandarlo a su tribu, y eso fue algo que me dolió mucho. O sea, yo nunca más tuve contacto con él, o sea, yo, de hecho, yo trabajé aquí, fuimos un mes a la selva, yo trabajé 15 días, y los otros 15 días me fui a recorrer Iquitos, y alrededores, y qué sé yo, mientras mis compañeros seguían trabajando, nunca más vi a este niño, y cuando... cuando llego a Chile y todo el tema, y supe que se lo habían traído, y después lo vi agarrándose en discoteca, quedó dando vuelta, sin saber ni siquiera... Ni siquiera lo que era un auto, y yo dije, ¿por qué? Primer plano lo trajo, no lo manda de vuelta, y le dice, ¿sabes qué flaco? Aquí las cosas son así y allá, o sea, son así, y en realidad, lo mejor que puedes hacer es devolverte a tus raíces, o sea... Algo que tú ves todas las cámaras que hay, es algo medio franjeado, y... y él lo tenía súper claro, si tonto no era. ¿Cuánto tiempo pensáis estar en México? Yo, mira, llevo 5 maletas, ya el sobrepeso me va a salir carísimo, yo no tengo retorno, yo me estoy yendo a vivir a México, quiero hacer una vida en México, me encanta México, y todo el tiempo posible, o sea, siento que allá... O sea, podrían ser 5 años, como podrían ser 2 meses. Sí, encantada, 5 años y mucho más, creo que México es un país que a mí me encantó cuando fui, he tenido, ya he ido en dos oportunidades, recorrí México la última vez, Oaxaca, Monterrey, bueno, Torreón, el DF, increíble, una capital tan grande. Entonces, para lo que yo quiero hacer, que a mí me motiva mucho el arte, el pintar, el querer exponer y todo el tema... Una buena cuna para eso. Es muy buena cuna y finalmente el que quiere ser movido, el que en realidad quiere vender su cuadro y el que en verdad quiere exponerlo, lo va a lograr si es que se mueve y yo gracias a Dios igual tengo los contactos y etcétera, como también tengo los contactos para el tema de la televisión, que es una cosa que me tiene ahí muy intrigada, pero creo tener una vida a lo mejor más tranquila. Oye, quiero agradecer el hecho de que hayas venido al Mentiras Verdaderas a despedirte del mundo televisivo de Chile, porque sé que te vas dentro de los próximos días, entonces agradecerte de verdad el hecho de que hayas estado acá en esta despedida. Tan Zavarella nos dice... En esta hora... Tan Zavarella nos dice adiós. Se va, güey. Oye, yo me quiero también despedir, la verdad, de todos mis seguidores, de toda la gente, de mis amigos, a mi Yaki, a mi Ani, a mi gente, que los quiero mucho. Me encanta Chile, pero somos muy chicos, nos falta crecer mucho todavía y yo tengo unas salas muy grandes.